Hoy en día recibimos consultas de mendocinos que quieren hacerse los testeos en forma privada. Claro, hay gente que por ahí tiene la enfermedad o tiene algún tipo de enfermedad, puede ser gripe, puede ser algo derivado también de este coronavirus, de esta pandemia. Y la duda es, ¿espero lo que me dice el gobierno? ¿Espero lo que me dice la obra social? ¿O directamente avanzo yo por otro lado? Exactamente, hago el testeo y lo pago en forma particular. De todo esto nos va a hablar Marcela Navarro, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Hola Marcela. Hola Marcela. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va chicos? Bien, muy bien. Vamos a contarles qué está pasando sobre todos aquellos que por ejemplo se presentan algunos síntomas en su cuerpo, fiebre, no síntomas graves, pero sí por ejemplo aquello que me haga sospechar que por ejemplo puede ser compatible con COVID. Y a partir de eso recurre al sector privado. Si les parece compartimos la primera placa que tiene que ver con lo que sale aproximadamente y qué se debe hacer ante la presencia de determinados síntomas que terminan en un determinado lugar para realizar un testeo. Por ejemplo, si tengo estos síntomas, como decía Sergio, puedo ir a un laboratorio virológico de Cuyo, que es un laboratorio muy importante que hay aquí en la provincia de Mendoza, que es el único que está realizando este tipo de test, que es uno de los más confiables, el más confiable, el PCR, que es el que te extraen, que es el que hace el Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Que te extrae una muestra a partir de la fosa nasal y a partir de eso el resultado. Miren cuántos están realizando por día en la provincia de Mendoza estos sectores privados. Aproximadamente entre 30 y 40 por día se realizan con síntomas leves. Es decir, que si yo por ejemplo tengo síntomas compatibles con COVID que sean importantes, tengo que hacer todo lo que tiene que ver con el protocolo del Ministerio de Salud. Llamar, bueno, viene un médico y a partir de eso me internan o no y todo eso. Pero esto es por ejemplo, si yo tengo síntomas leves y la verdad que estoy dudando a ver qué pasa, entonces me puedo acercar a este lugar y me hago este test. Lo tengo que pagar yo. Lo tengo que pagar yo, ahí está el precio, el costo es de 5 mil pesos, tiene muy poca cobertura de obras sociales y esto sí es importante, fíjense este punto. Se detecta el virus a las 48 horas de haber estado en contacto con un caso positivo. Es decir, que para hacerlo tengo que esperar por lo menos 48 horas porque si no puede haber un falso positivo. Lo que sí, Marcela, y es importante señalarlo es que no es que nosotros desde acá, desde el noticiero o desde Canal 7, estemos fomentando que la gente se haga los testeos privados, sino que estamos observando que esto ya está ocurriendo y hemos estado consultando y evidentemente así es porque esto es lo que nos están contestando los laboratorios. Sí, tal cual. De hecho, hablábamos con gente del Ministerio de Salud y les preguntamos, bueno, ¿cuál es el protocolo? Nos cuentan todo lo que hacen, el protocolo de gobierno, pero por ejemplo, en el caso de aquellos que tienen que ver con dudas en el sector privado, bueno, también pueden, ante la duda, presentar por ahí algún síntoma, va a un lugar privado y lo hacen. Este tiene un costo de 5 mil pesos. Hay otros tipos de testeos también que se hacen y que también son, digamos, dan buenos resultados. Así que si les parece, escuchamos a Rafael Pérez de Lizalde, que pertenece a otro laboratorio de la ciudad de Mendoza, nos decía lo siguiente sobre lo que ellos hacen. Nosotros en nuestro laboratorio estamos dosando anticuerpos IgM e IgG. Lo hacemos por dos métodos. Un test rápido que es de origen alemán, que tiene alta sensibilidad y especificidad y que nos puede detectar en una hora aproximadamente de tiempo si el paciente ha estado en contacto con COVID y estaría cursando la enfermedad o si ya tiene anticuerpos protectores que son de tipo IgG. Ese test, la importancia que tiene es que hayan pasado entre 5 a 7 días desde el contacto que tuvo el paciente con aquel contacto estrecho COVID positivo, que es el tiempo que necesitaría el organismo en formar anticuerpos y que nosotros lo podamos determinar en el laboratorio. A su vez, los determinamos cuantitativamente por un método de quimio-luminiscencia. Ese resultado demora dos o tres días y permite no solo saber si están los anticuerpos IgM de un proceso activo o IgG, que ya sería un proceso que ya ha cursado y que ya el paciente lo tuvo, sino que no solo cualitativo, sino cuantitativo. Me da el título de anticuerpos. El costo aproximado de estos estudios es de 2.500 pesos y el paciente puede venir directamente al laboratorio y le tomamos una muestra de sangre. Esto, Marcela, se está dando generalmente en aquella persona que, si va a la obra social, le dan un turno determinado para hacerse el hisopado o el mismo gobierno te da un turno también. Cuando tenés varios días, vos tenés fiebre o algo y recurrís en forma particular. También pasa otra cosa. Por ahí hay personas que están en contacto con alguien que dio positivo y no presentan síntomas y tienen que aislarse y quieren saber en realidad si han desarrollado o no el virus y quieren sacarse la duda. Claro. Lo importante es que hay que esperar tiempo. En algunos casos, en el primero que mostrábamos, 48 horas. Y después en otro, que nos hablaba recién el doctor, hasta 5 o 7 días recién para hacer el análisis, para saber si realmente va a dar un resultado certero. Así que en eso, digamos, hay que tener mucho cuidado. Lo más importante acá, presento síntomas. Estuve en contacto con un positivo, que no es la persona con la que vivo, porque si no, el Ministerio de Salud se presentó, recordemos, más de dos síntomas, ya me considera positivo según el nuevo protocolo. Pero, por ejemplo, estuve en contacto con alguien que supe después que en realidad tenía COVID, tengo que ir inmediatamente a un médico particular o algún médico que dependa del Ministerio de Salud de la provincia. Y ahí me van a decir exactamente dónde me puedo hacer el test, si me lo puedo hacer en el sector privado, depende de la cantidad de días que hayan pasado y todo el protocolo, porque si no, te puede llegar a dar un falso positivo. ¿Por qué el número que veíamos ahí abajo, entre 2.000 y 7.000 pesos? Porque también pasa esto. El estudio PCR sale 5.000 pesos. Los otros varían entre 2 y 2.500 o 3. Pero, por ejemplo, si vos estás en tu casa y no querés movilizarte a un sector privado, puede venir un médico o un profesional a tu casa. Y ahí eso tiene un costo extra. Claro, se paga un poco más. Y lo lleva a un laboratorio y esa muestra, sí. O se hace en Mendoza o se envía a Buenos Aires. La atención domiciliaria, en realidad, la que pagás. La atención domiciliaria, tal cual. Entonces puede ser que por ahí algo que vos pagues directamente en el lugar privado donde vas a hacer los 5.000 pesos, te salga 7.000 y algo, por ejemplo, o 8.000 pesos. Ya eso depende de otro servicio que se agrega por el costo del traslado del profesional que va a tu casa y te toma la muestra. Y algunos le incluyen el IVA. Claro, sí, también, también. Por eso ahí varía, digamos. Sale 5.000, la PCR, lo más que paguemos tiene que ver con un servicio de mayor comodidad o, no sé, o de seguridad también, uno elige, digamos. Ahora, si les parece, repasamos los números, algunos números de la provincia de Mendoza para que tengamos en cuenta cuáles son los testeos y cantidad de testeos en Mendoza. Por ejemplo, hasta el momento, este último número, dado a conocer por el Ministerio de Salud, hoy, en esta mañana, se han realizado 20.000 testeos rápidos. Ojo con los testeos rápidos, porque estos testeos rápidos, que a los minutos te dicen si tenés positivo o negativo, no quiere decir que tengas en ese momento el virus. O no. O no, claro, no, eso sea, por ejemplo... No son 100% confiables, tienen una baja probabilidad de confiabilidad. Tal cual, eso se hace, por ejemplo, cuando en un caso, en un barrio aparece un caso y el Ministerio quiere testear en forma masiva y ver si hay circulación del virus. Bueno, en ese caso se hace, pero no es confiable. Lo confiable sí es lo que tiene que ver con los hisopados y, en este caso, la provincia ha realizado hasta el momento 24.000. Ahora, si les parece, las últimas placas tienen que ver con los números aquí en la provincia de Mendoza, dados a conocer ayer 153 nuevos casos. El domingo, con nexo, 73 pacientes, 6 personal de salud y en investigación, también un número bastante alto, 74. Y dos pacientes fallecidos, que es un hombre de 71 años y una mujer de 93 años. El nuevo parte médico va a estar cerca de las 21, 22 horas, como lo está difundiendo el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud. Y este es el total de casos aquí en la provincia de Mendoza. Casi estamos llegando a los 5.000 casos, 4.942. Personas recuperadas hasta el momento, 1.293. Y fallecimientos, 94. Gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en un ratito. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.